Que arrancamos con las imágenes en que 53 reos, coludidos con autoridades del penal de Cieneguillas en Zacatecas, montaron todo un operativo para salir así tranquilos, sin ser molestados. Esto fue el pasado 16 de mayo. ¿Cómo lo subieron a las camionetas? Nos dividieron, nos echaron como de a 10, de así. ¿De a 10 en cada camioneta? Sí. Pero no caben 10 en cada camioneta. No, nos echaron en la cajuela. El movimiento del voto en blanco fue sin duda uno de los principales actores en la elección federal de 2009. En la jornada electoral hubo quienes lucharon, recuerda usted, en plena casilla, por ejercer el derecho a votar en blanco. ¿Entonces a qué vino? Mi libre derecho a expresarme. Y la libertad de expresarse está promoviendo anular votos. Discúlpame, el que dijo ahorita que está echando a perder el país fuiste tú y no yo. Te estás equivocando. Te estás equivocando. ¿Para qué hacer elecciones si vamos a anular votos? ¿Qué chiste tiene? Me parece que está entendiendo mal el proceso electoral y me estás hostigando tú a mí ahorita porque tú estás diciendo que yo hice mal en haber anulado mi voto. Y eso sí es inducir el voto. Te equivocaste, compañero. Lástima. Justo cuando el mundo se enteraba del fallecimiento del símbolo sexual de los 70, Farrah Fawcett, otro ídolo también moría, Michael Jackson. Su muerte paradójicamente revivió a sus fanáticos y creó una nueva oleada de Jackson manía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viernes 5 de junio, un incendio acabó en pocos minutos con la vida de 49 niños en Hermosillo, Sonora. A partir de ahí, la guardería ABC se convirtió en sinónimo de una lucha contra el olvido y la negligencia de las autoridades. A partir de ahí, la guardería ABC se convirtió en sinónimo de una lucha contra el olvido y la negligencia de las autoridades. A partir de ahí, la guardería ABC se convirtió en sinónimo de una lucha contra el olvido y la negligencia de las autoridades. A partir de ahí, la guardería ABC se convirtió en sinónimo de una lucha contra el olvido y la negligencia de las autoridades. Como lo hicieron en el 2002, la mano de Javier Aguirre y la experiencia de jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Francisco Palencia, metieron a la selección mexicana de fútbol al próximo Mundial de Sudáfrica. A partir de ahí, la guardería ABC se convirtió en sinónimo de una lucha contra el olvido y la negligencia de las autoridades. Ese es mi Cuauhtémoc, aunque sea pelote, aunque sea lo que sea, ese es nuestro Cuauhtémoc. Ese es nuestro Cuauhtémoc. Luego de ser identificado por las autoridades como el coordinador operativo de la familia michoacana, Servando Gómez, alias La Tuta, decidió romper el silencio y concedió una entrevista a nuestro compañero José Pablo Carillo en León, Guanajuato. Yo te pido, yo te digo una cosa, cada quien va a cuidar su tierra, esto es un mal necesario a nivel nacional y mundial. Si nosotros los de Michoacán no estuviéramos aquí como estamos organizados, ya nos hubieran invadido los Zetas. Nosotros no peleamos más que no se metan a nuestro Estado. En su momento, lo reitero, anduvimos con ellos, vimos los errores que se cometieron y las autopeleas que hacían, nos deslindamos de ellos. Yo te lo digo, empresarios, comerciantes, industriales, profesionistas, aguacateros de Michoacán, que pongan en la balanza, tienen amigos en toda la República Mexicana y que pregunto qué está sucediendo en otro Estado. A veces el domingo de Inquilacán, no es cierto que hay matanzas, pero qué decimos nosotros, que andan coludidos con los Zetas. Y lo vuelvo a reiterar, y lo vuelvo a decir, nuestro respeto para el señor presidente de la República Mexicana. La tarde del 9 de septiembre quedará en la memoria por tratarse del primer secuestro de un avión comercial en México y por el chasco también que resultó ser su autor intelectual. Escuche bien, si el narcotraficante muere por promover el narcotráfico, el terrorista muere por promover el terrorismo, ¿por qué un hombre de Dios no va a morir por anunciar la verdad? Dios empezó a mostrarme cosas tremendas, como la muerte de esta mujer que murió la cubana, Inquilacruz, le mostró cuándo iba a ser el presidente, el Obama Maraco, el Maraco Obama, no sé cómo se llama el presidente de Estados Unidos. Él me mostró y me dijo un hermano, no, ese hombre nunca va a ser presidente en Estados Unidos, no van a querer un hombre de color para su presidente. Cuando él llegó a ser presidente, él me habló por teléfono, me dijo, sorprendido, estás loco, brother, pero Dios te gusta. Le mostró un día antes que iba a morir Michael Jackson. Santiago Mesa, operador de Teodoro García Cimental, fue detenido el 23 de enero en Tijuana. El hombre confesó haber disuelto en ácido a por lo menos 300 enemigos del líder del cártel de esa ciudad. De ahí su apodo, el pozolero. ¿Esto es cuándo los hiciste? Ya tengo como tres meses. ¿Cuánto tiempo durabas con los cuerpos cuando te los traían? Eh, de 24 horas. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo todo eso? Como de nueve o diez años. ¿Y en ese tiempo cuántos cuerpos? De 600. El 20 de enero inició el periodo presidencial de Barack Obama, el primer presidente negro en los Estados Unidos. Más allá de la cuestión racial, con este acto se abrió un par de aguas para volver a creer en los métodos de la política. Yo, Barack, Hussein Obama, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y América. Y que lo mejor de mis capacidades protegeré y defenderé la constitución de Estados Unidos. Lo juro ante Dios. Felicidades, señor presidente. Nuestros mejores deseos. El enfrentamiento del delantero.